I said free L-Train! Free L-Train! Free L-Train! Free L-Train! ignell me lo beat Unsauce 12,lime Roo South Park Puerto Rica Bora Cuba drill! Rick and Burn nigger! Unsauce! Tengo coraz malo, de nadien me dejo yo soy gatillero, no eres un pendejo si es por mi pellejo, yo lo despellejo jodejera tengo, soy un zorro viejo por debajo el agua sin pedir la verde en este juego, no se le da lugar ciego ya sabemos que tú brinca de��, corillo encurillo como el conejo así que montate cabrón que vas pa' lesjola mic' bicho, uno what the fuck Como los niños pájaros, people, see, brrr, so, wow. Con blood, nigga. On stop. Ellos quieren que le baje, pero soy orgulloso y yo no le bajo. Voy subiendo y al que no respeta le damos pa' abajo. Te le engancha, pero ¿cuántas veces tú lo has usado? Y no me romques con esos chamatitos que has abusado. Eso no cuenta. A vender lenta, no pago renta. El combo de los anormal y no es el de 70. Pa' construir ya tenemos la herramienta. Los rápidos, las tetas de 100 y los de 50 que se sienta. El thrills, pills. Andamos con los clavos abiertos encima del cash. Fueron teme de la gana, fumando mi marihuana. Y todos los chavos me los depositan cash. Algo se ante la escena. Ahora la cosa se puso buena. Todo el mundo bailando la macarena. Y ellos roncate que matan, pero lloran como María Magdalena. Cuando ven que la sangre se me envenena. Y yo no salgo pa' la calle. Jodio huele bicho si yo vivo en ella. Sarihuella que nunca podrán caminar en mi huella. Le mandamos y todos salieron corriendo como centella. Y pa' celebrar los que se cayeron, traímos otra botella, blah. A todas las clopetas les pusimos chip. Si el perico es puro, I'ma make a flip. Yo le meto el que sea si me da el cash y se siente el drill, spills, bash. A todas las clopetas les pusimos chip. Si el perico es puro, I'ma make a flip. Yo le meto el que sea si me da el cash y se siente el drill, spills, bash. Que se sienta la presión cuando llegamos ready con los mozartetes. Hoy andamos con la banda completa. Flow al cajete de negro como un rockero. Los payneas como un barbero. Martillando porque yo soy el pájaro carpintero. Pa' que sepa, el sangre boricua de pura cepa. 27 y 25 y el gallo con todos los ñetas. Repartiendo pistorazos y galletas. Y me dicen perico puro porque a todos los he puesto a ser moniqueta. Por la banda, la parranda de negro y no son los pandas. Los payneas amarrados con tape pa' darte doble tanda. Suena el palo cuando me asomo por el cristal. Los payneas llenos y en la cara te los puedo vaciar. Give me little nigga when you bend it. Cuando explotó la guerra no me ladre ni me rosque de perro que tú eres perra. Con dinero, sin dinero, cae si a la vida te aferra. Tengo un traje de uso pa' meterte debajo de la tierra. Rick and Bert. Cabrón, no te compares. Represento las barriadas pobres y los residenciales. Nunca que eres de la raza, pero nunca he hecho un jala. Estás buscando que me muerte con sangre y te desintales. A todas las clopetas les pusimos un chill. Si el perico es puro, I'ma make a flip. Yo le meto el que sea, si me dan cash y se siente el drill. A todas las clopetas les pusimos un chill. Si el perico es puro, I'ma make a flip. Yo le meto el que sea, si me dan cash y se siente el drill. Yo le meto el que sea, si me dan cash y se siente el drill. Yo le meto el que sea, si me dan cash y se siente el drill.